Algunos usuarios nos han escrito diciendo que no podían descargar los archivos de nuestra web. Tras comprobarlo hemos visto que es un problema de Google Chrome, así que hemos buscado dos soluciones que os mostramos en este tutorial para que podáis descargar archivos sin ningún problema. Estamos en un post de la página web de Saber Programas y vamos a ver que en la parte inferior tenemos un archivo para su descarga, que es este que tenemos aquí. Algunos usuarios nos han comunicado que no podían descargar las plantillas y esto es porque acceden a la página web utilizando Google Chrome y lo que hace Chrome es bloquear la descarga de archivos y vemos que al clicar no se descarga el archivo y al clicar en descarga tampoco se descarga. Una opción para solucionarlo es utilizar otro navegador. En este caso copiamos la dirección, la abrimos en Firefox y vamos a ver cómo en este caso, si vamos a la parte inferior, aquí clicamos sobre el archivo y vemos que en este caso sí se ha completado la descarga. Vamos a ver todas las descargas. Aquí tenemos el archivo. No nos ha generado ningún problema. Si hacemos clic en descarga, pues también se nos descarga el archivo automáticamente. Pero si queréis seguir utilizando Chrome, lo que podéis hacer es clicar con el botón derecho y seleccionar la opción guardar enlace común. Elegís la ubicación donde queréis guardar el archivo y veis que aquí os aparece el nombre y el tipo de archivo que vais a descargar. Hacéis clic en guardar. Aún así, al utilizar Chrome, en la parte inferior izquierda, nos dice que no se puede descargar de forma segura. En este caso, desplegamos aquí y hacemos clic en guardar para que nos descargue el archivo. Y como veis, en este caso, acabamos de descargarlo sin ningún problema. Cuéntame en los comentarios cuál de estos dos métodos has utilizado. Si te ha resultado útil, dale a me gusta. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!